Los medios públicos deben informar con objetividad, aunque en ocasiones enfrentan retos de desinformación con herramientas que permiten fabricar noticias que pueden parecer reales, así lo afirmó la directora de la televisora Canal 14 de México, Sandra Ortega Stamés. Entrevistada luego de su participación en la 35ª Asamblea Nacional Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, que se realizó en Villahermosa, Tabasco, Ortega Stamés expresó que es un gran reto para los medios públicos enfrentar la desinformación o infodemia. Es un gran reto, es un gran reto para los medios públicos enfrentar la desinformación, las noticias falsas, porque además ahora hay una gran cantidad de herramientas que permiten fabricar noticias que pueden parecer prácticamente reales. Es como las imágenes estas que vimos del Popocatépetl y que fueron creadas con inteligencia artificial, muchísima gente creyó que eran reales. Entonces estamos obligados a desarrollar mecanismos de verificación, de contraste y sí, muchas veces, aunque den ganas de compartir una información por la necesidad de estar en la actualidad y tal, pues siempre antes llevar a cabo todos los mecanismos de verificación posibles para verificar si esa información es real. Reiteró que los medios públicos tienen como objetivo principal la sociedad y no están hechos para hacer negocios. Yo creo que sí, o sea que esencialmente los medios públicos estamos al servicio de la sociedad y eso puede ser algo como muy ambiguo, pero que puede aterrizar de maneras muy concretas. ¿Cuáles serían esas maneras? Digamos, ahí soltando algunas ideas. Por un lado, creo que tiene que ver con justo la manera en la que trabajamos la información, es decir, desde dónde se da contexto, quiénes son las personas que están delante de los micrófonos, a qué voces se recurre. Y ahí tiene que ver con un asunto como de el cumplimiento de las reglas de rigor del periodismo, pero también con abrir los micrófonos, abrir a las cámaras a personas que tradicionalmente han sido marginadas o discriminadas. Nuestros medios no están hechos para hacer negocio, no son medios comerciales, no vendemos espacios, entonces en esa medida pues no tenemos que responder a intereses y podemos informar y trabajar con mucha mayor libertad. Subrayó que aunque los medios públicos reciben presupuesto gubernamental, no deben ser medios oficiales ni responder al pie de la letra las peticiones y solicitudes de los gobiernos. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.